¡Suscríbete! Porque lo despojo, me como un mexicano, parece un antojo Juegas con mi nombre, yo la veo de reojo Es el gran varón en frente del varón rojo Y yo sé, como a meterse se cohibe El tipo vale el doble, pero nunca sobrevive Le pide tapoto, solo por donde reside Si su único talento es la ciudad en donde vive ¡Sí! Vengo del Distrito Federal, donde metemos MC En medio de un pinche pan, en la sala de un perro hospital A las 11.43 murió Upsimón, el gran carnal De falta demasiado, no tienes adelante Te quiere meter contra mí a los altoparlantes Pero este güey no es contrincante Me siento Héctor Lavoe porque narro la vida del cantante ¡Ay, ay, 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 ay! Este es muy potente, el tipo es Benito y aún no le cae el 20 No soy Héctor Lavoe, pero mi voz está fuerte Y para matar al rojo, hoy es mi día de suerte Y yo sé, como a meterse de este lado El tipo no es tan bueno, solo es sobrevalorado ¿En serio tú crees que a la gente le interesa? El rojo es Einter y todos piden su cabeza Todos piden mi cabeza, claro, porque es una mierda Soy el Einter relativo entre la coría de cuerdas Soy como un puerco que no ha cobrado su quincena ¿Entiendes? Los benitos valen verga Le falta más para hablarme mejor que tú te Después a que llego el rojo pa' que te ejecute Este rap con grasa también es libre de gluten Hecho para los gatos, escuchado por Matute Si le gritan más, pero no es su filosofía Ya vieron cómo se está atrabando hoy en día Más cierto que un cocainómano es funeral de policía ¡Ay! 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 ¡Estoy lejos de esta mierda! ¡No me vas a ganar porque te falta mucha jerga! ¡Ay! ¡Te faltan técnicas! ¡Te falta jerga! ¡Lejos de llegar cerca y cerca de esta mierda! ¡Tiempo! ¡Un aplauso para este primer round, gente! ¿Cómo se lo están pasando? ¡Vamos, energía, OK! Pasamos al segundo round Va a ser 4x4 Totalmente libre En esa quien terminó ¡Ay! ¡Manos arriba, OK! ¡Manos arriba! ¡Ay! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Uy! ¡Tres! 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 ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Lackeando de mi coquipango! ¡Solo no va yo en el chico y trabajante! ¡Flobo adelante! ¡Todo la gente se dirá y sigue el ir hacia adelante! ¡El tipo le canta a las niñas! ¡Pero no es tan gigante! ¡A mí me extraña que un cocainómano admite a ser aspirante! ¡Con veces de cocainómano y esa fue de impotencia contra el lobo espectario! ¡No me la van a negar! ¡Esta se quiere meter conmigo! ¡Pero seguramente que no tiene nada de buena calidad! ¡Tanto critica a los MCs de mi ciudad! ¡Tú eres de esta y tu gente perro! ¡Mira dónde está! ¡No me la van a negar! ¡Y si le pego, le pego más lo desgloso! ¡Sean bienvenidos al rap divertido donde lo mato y soy boloso! ¡Vos! ¡Yo puedo maquilar el artesano de este defectuoso! ¡Porque mi verso abstracto es tan médico que frente a él me dice majestuoso! ¡No mames este rapero se cree rookie! ¡Me dijo las Venom! ¡Le faltó la Zuki! ¡De todas maneras le jodo a Zuki! ¡Ni la soy Goku porque Azuki! ¡No los Azuki se quieren meter conmigo! ¡Yo no me subí! ¡Soy el subfusil! ¡Quiere meterse! ¡Yo hablo verdades! ¡No presumí! A mí no me gana, le falta membrana Mi mente es insana, mente reptiliana Jedy gana como el Leviathan Leviathan de ser el rap entre el habla hispana ¡No me gana! Le gana mucho rap a su madre y hasta a su hermana Su madre es tan gorda que con una liposucción sacamos COVID a una semana Su madre es tan gorda que el vacío lo llena hablando de desparramo Quiere hablarme de jefas hasta la puta entidad que llegamos Entiendo, Leomen, no tienes nada para hablarme Seguramente este es un reptiliano Yo soy de otro plano Los de mi especie no se considera ningún humano La gente fue explosiva Le hace falta como el genocida Y un genocida Tengo más flow, más con el peso y la rima El grupo habla de las madres Su madre es tanta caliente de la vagina Que cada 28 días no salga sangre Mestrua pura bota china La sangre de su jefa es moronga Se hace cruda Tiene una cesárea hasta la nuca Esa madre ya es sutura ¿Saben cómo se llama ese peinado para la cultura? Pues yo soy el dealer Saco a la pinche bolsita de basura No tiene mi flow, no destaca Si por favor, si el padre de Recuane Sin tu pues adora las vacas Pero su mamá es tan fuerte a esa rata Que le vendió su alma al diablo Por una chupada de patas Si su madre se cae al suelo El diablo agarra y dice Me espero un rato Porque en otro lado de Bacardi otro perro Tiró un charco ¿Quieres hablarme de jefas? Pues tu jefe es tan de irapuato Que vea al Danny Flow Y quiere que él sea su bando No tiene mi rap grotesto Siempre van a tirar la de Danny Flow Ahí nací, ahí pertenezco Pero ¿sabes qué? Yo tengo rap Y tengo mucho talento Me caga México Donde viralizan la comedia Mucho antes que el talento ¿Y quién estaba tirando rimas De pinches jefas innecesarias? Él es como Danny Flow Porque mueve culos afuera de la secundaria No tiene nada de proeza Dani sacó un tema que se llama Vector Porque soy velocidad y la fuerza ¡Tiempo! ¡Un aplauso para ellos de mi final, gente! ¡Batallón! 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 Está difícil, gente Pero la decisión lo tienen los jueces Y quiero su benedicto a la cuenta de Tres, dos, uno ¡Se la lleva Red Bull!